Vente pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Vente pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Vente pa' ti encima en mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Entre patas encima me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Entre patas encima me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé ¡Suscríbete al canal!